¡Vamos! ¡Ya está a la venta mi nuevo libro de Invictos Detectives! ¡Capa de la escuela! ¡Paso Minecraft pero...! ¡Uy! ¿Lo que haces aquí? ¡Trae pa' acá! ¡Puedo robar partes de... ¡Mooops! ¡Pero no todas serán inútiles! ¡Sino que algunas me harán muy, muy fuerte! ¡A buscar diamantes! Y otras, bueno, me ayudarán a hacer amigos. ¡Hola colega! ¡Lo más extremo de este vídeo es que está en Minecraft Hardcore! ¡Significa que no puedo morir! Y mi objetivo es pasarme Minecraft, así que va a estar difícil. ¿Lo conseguiré? ¡Dale like al vídeo y comenta narizón en los comentarios para darme suerte! ¡Ahora sí! ¡Dentro vídeo! ¡Así que ya estamos dentro! ¡Pero tengo que ir con mucho cuidado! Porque una vez me ponga alguna parte de, por ejemplo, un pollo en mi cuerpo... ¡Ya no me la puedo quitar! ¡Imaginaos que se me pone un pico! ¡No podré hablar! ¡Sare todo el día! En fin... Tampoco me quiero imaginar cómo me quedarían las ufres de vaca, así que... Lo primero que vamos a buscar es un mob interesante para robarles una parte de su cuerpo. Y evidentemente creo que tampoco le voy a robar a un asno a un burro, porque como su nombre indica son un poco tontos. Así que en primer lugar... ¡Pap! 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 ¡Me hago herramientas básicas! Y ahora papus, hay que conseguir una herramienta para poderle arrancar una parte al mob y ponernos a nosotros. Son como unas tijeras especiales. Así que necesito... Hierro... ¡Uy! Vale, recordad que estoy en Minecraft hardcore y no puedo morir. ¡Ostras, chaval! Vale, ahí hay agua, ahí hay agua. Por ahí me puedo tirar. Que vino más rara. Vale, justo ahí me tiro. ¡Uy! Vale, no puedo morir en ninguna parte del vídeo. ¡Ya hay un esqueleto! Vale, aquí tengo que pillar hierro para hacer las super tijeras que se hacen con el doble hierro con las tijeras normales. Pero aún así... ¡Es poquito! ¡Pap! ¡Papos! Que aún no tengo ningún poder. Que por cierto le podremos robar al zombie, pero no puedo aún. Porque no tengo la herramienta. Pero al zombie le quiero robar. Su poder debe ser un pesao. Eh... Me pido. Vale, y ahí salimos. Un, dos... Vale, y salí. Y de hecho ya sé cuál es el mob al que le quiero robar a una parte. Y no, no es una vaca. Es una cabra. Porque he visto por aquí que había montañas. Mestañas donde viven cabras. Eso sí, antes haremos un horno para fundir el hierro. ¡Eh! ¡Hola! Vamos a robarle la mandíbula al perro y ser súper fuerte. ¡Listo! Esto fuera. Y ahora vamos. Hacemos unas tijeras. O... Otras tijeras. Y juntando las dos tijeras hacemos las super tijeras. ¡Ahí están! A ver... ¡Madre mía! Pero qué pedazo de tijeras. Y esto va a funcionar. ¡Cerdo! No me mires con esa cara que aún te la voy a arrancar. No sé. No me quiero convertir con cerdo. De hecho, se está haciendo de noche y necesito ya pillar algún poder. Vamos a ir rápidamente a la montaña. Intentar no morir y pillar el poder de las cabras que pueden empujar. ¡Están súper chetas! ¡Cuánta nieve, qué tío! ¡Ostras! ¡Mirad qué bonita puesta de sol en Minecraft! ¡Perfecta para que dejes tu like! ¡Deja tu like al vídeo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Arenas movedizas! O sea, nieves movedizas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me congelo, papus! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hardcore! ¡Ostras, chaval! ¡Ahí hay una cabra! ¡O sea! ¡Uaaa! ¡Espera antes de que me muera! ¡Papus! ¡Es que está lleno de arena movedizas! ¡Me lo tengo que ir rápidamente! ¡Ah! He convertido... Bueno, robarle. ¿Qué le puedo robar a la cabra? ¡Ay, ya sí! ¡Le voy a robar los cuernos! ¡A ver! ¡Pum! ¡HOLO! ¡La he dejado sin cuernos! ¡Pobre cabra! ¡Ahora es una cabra! ¡Es una cabra! ¡Ya no es una cabra! ¡Es una cabra! ¡Es una cabra! Y, de hecho, espérate. ¡Si le he robado los cuernos! ¡LOS CUERNOS LAS TENGO YO! ¡Madre mía, parece todo un lobo! Así con el mundo de Minecraft... ¡Tan épico! Esta noche es una noche especial porque... A ver, ¿pero qué puedes haber mandado? ¡No es cierto! ¡No te los voy a devolver! ¡No me los puedo quitar! ¿Qué hago? Vamos a probarlo con este zombie. Aunque está en una... En una arena movediza. O sea, en una nida de movediza. ¡HOLO! ¡Mira este mega salto! ¡Vale! ¡No! Vale, vale, vale. Pero igualmente me matan. Igualmente me van... Tengo que descubrir qué hace. Aparte de saltar un huevo. ¿Y qué más hago? No entiendo. ¡HOLO! ¡Creo! ¡Que he conseguido! ¡El super salto, papus! ¡Uopo! ¡Mira, mira! ¡Mira, eh! ¡Poooo! ¡Po! Vale, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Papus! ¡Es hora de pirar! No me lo creo, no me lo creo. No, 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 no. No quiero morir. Super salto y me piro de aquí. ¡Uuuu! ¡Casi muero! De hecho, la noche se complicó muchísimo. Tuve que buscar un sitio para resguardarme porque venían muchos mobs. Soy una cabra saltarina. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Tengo que dormir. Tengo que dormir de aquí mismo. Vale, papus. Ya se está haciendo de aquí. ¡Hala! No me esperaba pegar este mega salto. Vale, tengo que buscar algún otro animal para robarle sus partes. No sé cuál, no sé cuál. Así que recorrí unos cuantos biomas hasta encontrar un animal bastante especial. Y no era un oso. Sí, amigos. Lo sé. Podría haberle robado, yo que sé, una parte al Iron Golem. Pero no he encontrado una villa y he encontrado este idioma. Aquí, en principio, hay zorros. Y los zorros son animales muy rápidos. No, no quiero ser un pollo. Que encima ni vuelan. ¡Uy! Y además aquí hay comida. Vamos. No veo ni uno. Está pasando guachí. ¡Vale, que bajo! Vale. Lo que tengo que atraparlo de alguna manera, eh. Vale, tengo aquí las tijeras. ¡Me hallamos el poder de la cabra! No lo he podido. No lo he podido pillar. Bro, corre un huevo. ¡Corre un huevo! ¡Vale, ahora! Te voy a pillar, rata. Te voy a pillar, rata. En el agua no eres tan rápido. ¡Pum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Se ha convertido! ¡Se ha convertido! ¡Es un furro o algo! ¿Qué pasa, Oga? ¿Pero por qué? ¡Es un zombi! ¡Vamos! Creo que acaba de convertir al... ¿Qué? ¿Tengo que matarlo, tal vez? Creo que tengo que matarlo. Es un zombi. Un cara de humano. La auténtica identidad de ese zorro. ¡Muere, rata! ¡Muere! ¿Pero cuánta vida tiene este zombi? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién es este? ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Hola, Nochi! Tengo cola de... de... ¿Qué es esto, hombre? De... del... del lobo nobo, del zorro. ¿Y qué me hace? ¡Hola! Voy súper rápido. ¡Ey! Como que cada vez voy más rápido, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. Creo que cada vez voy más rápido. Mira, ya hay otro zorro. Justo, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cada vez voy más rápido, papos! ¡Hola! ¡Hola! Es como que... O sea, correr un huevo, ¿no? Vale, tengo velocidad 2 todo el rato. Y luego tengo poder de salto. Y si voy rápido un rato, cada vez va más rápido. De hecho, vamos a probarlo aquí. Vale, vamos a intentar ir muy rápido, a ver lo máximo rápido que podemos ir. ¡Madre! ¡Madre! Esto ya no es velocidad 2. ¡Esto ya es velocidad infinita! ¡Dio! ¡Hola! 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 ¡Mirad esto! ¡Pero voy rapidísimo! ¡Pero voy rapidísimo! ¡Pero voy rapidísimo! ¡Pero voy rapidísimo! ¡No, no, 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 no! Suerte que cuando salto... Pero es que salto un huevo igualmente. ¡Salto un huevo igualmente! ¡Madre! Vale, aquí se canso. Se canso mi personaje. Es que estoy... Hecho un desastre. De hecho, vamos a por el siguiente modo. ¡Uuuu! ¡Yo! ¡Aló! ¡Me has encontrado! ¡Me tienes en out! Espérate, voy a liberar el golem. ¡Me voy a convertirme! Bueno, de hecho, le puedo robar una parte del gol... ¡Ah, no! ¿Qué tienen? ¡Tíralos a like! ¡No papus! A estos no les puedo robar nada si son enanos. ¡Pero los voy a liberar igualmente! ¡Eh! Salid por aquí, salid por aquí amigos. ¡Ayúdanme! ¡Ayúdanme! Y de hecho, voy a robarles el loot a esta gente. ¡Porque soy... ¡Una cabra! ¡Pum! Bueno, de hecho, puedo hacer así. ¡Mira, mira, mira! ¡Directamente! ¡Pum! ¡Hala! ¡Hastao! Y de hecho, cierro aquí... ¡Nadie sube! ¡Y robo el loot! Vale, hay flechas, comida... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Son buenos de... ¿De cabra? ¿Cómo? Tal vez es porque me he convertido en una cabra. ¿Qué? ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Los voy a probar aquí con los... ¡Súper pilas! ¡Oh, no! ¡Qué chetada! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no es suficiente! ¡Me van a reventar! ¡Os voy a...! ¡No, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vosotros ganáis! ¡No os ha gustado nada que os robe! ¡Yo me piro porque aún le tengo que robar algo! ¡Alguien! ¡Alay! ¡Te sigo, papu! ¡Sí! ¡Conseguí unos cuernos muy raros! ¡Pero sería porque me había convertido en media cabra! ¡Y tuve suerte porque el Alay me llevó a una aldea! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Vale, papus! ¡Ya sé qué robar! ¡Me voy a llevar la nariz de un aldeano! ¡O del golem! ¡O del golem! ¡Nada! ¡Prefiero la nariz de un aldeano! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ahí está Patricio! ¡Patricio! ¡Me voy a quitarla! ¡Oye! ¡Que no te quiero comprar nada! ¡Claro! ¡Se protegen con los intercambios! ¡Qué rata es este! ¡También! ¿Y cómo le puedo...? ¡Eh! Se le ha quitado. Se le ha quitado, ¿no? ¡Sí! ¡Le ha quitado la nariz! ¡Miradme ahora! ¡Estoy más narizado que nunca! ¡Puedo oler! ¡Hasta que no le has dado like al vídeo! ¡Dale like, papu! Oye, ¿has visto este Bernardo? Que me ha mirado con cara de que soy muy guapo ahora. Sí, lo sé. Porque tengo la misma nariz que doy. ¡Espérate! ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder de esto? ¡Ey! ¡Espera! ¡Mando de una esmeralda! ¡Hala! ¿Me das esmeraldas? ¡Vale! ¡Siempre que rompo un cultivo me das esmeraldas! ¡Ah, no! ¡Siempre que rompo un bloque! ¡Mirad esto! ¡Tengo 32 esmeraldas! ¡¿Qué?! ¡Puedo volar! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Puedo volar! ¡Mirad esto! Vale, ¿y si caigo? Si caigo me... Cuidadito. Voy a hacer así. A ver, vamos a probarlo ahora. ¡No! ¡No me reviento! ¡Estoy cheto! Y encima tengo los cuernos estos súper salvajes. ¡Espera! ¡Mirad esto! Creo que cuando quiero un ítem me suma esmeraldas puro. Creo que lo estoy buggeando. ¡Mirad esto! ¡No bajen nunca de esmeraldas! ¡Papus! ¡Mirad! ¡Soy rico! ¡En esmeraldas! ¡Claro! ¡Pero claro! ¡Con esto puedo intercambiar aquí! ¡Mira! ¡Mira cuánto pan tengo! ¡Madre, chaval! ¡Mira las manzanas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Manzanas de... O sea... ¡Zanahorias de oro! ¡Hala! ¡Ya no necesito pan! ¡Así que me chete muchísimo con los aldeanos! ¡Chetadón! ¡Esta tiene el clérigo, chaval! ¡Vale la pildázuli! ¡Y Enderpens! ¡Tengo 12! ¡Pico de diamante! ¡Hacha de diamante! ¡Encima están encantadas! ¡Manzanas! ¡Bueno! ¡Zanahorias de oro! ¡Niveles de experiencia! ¡Y lo mejor 28! ¡Bueno, 24! ¡Enderpens! ¡Estoy chetad! ¡Así que rápidamente hice un portal al Nether! ¡Mate unos blades! ¡Y ya estaba de vuelta con las varitas! ¡Ojos de Lent! ¡Y de hecho, papos! ¡Ya podemos ir a por el dragón! ¿Cuál será la siguiente parte del mob que robemos? ¡No tengo ni idea! ¡Pero vamos! ¡A ver, Stronghold! ¡Y se hace de noche! ¡Es aquí, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Vamos! ¡Es aquí! ¡De hecho, tenía yo una pala! ¡Ah, no, mira! ¡Aquí está! ¡Ahí está la pala! ¡Vale! ¡Directamente al pico! ¡Y pico hacia abajo! ¡Eh! ¡Aquí no hay nada! ¡¿Qué pasa?! ¡Sólo hay esmeraldita! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Eh! ¡No quiero encontrar la Stronghold! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa ahora?! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡Estoy en la Stronghold! ¡Y de hecho, voy a buscar el portal muy rápido! ¡Voy a cargar la velocidad para encontrar! ¡Encontrar el portal! ¡Es verdad! ¡El zombi! ¡Ahora sí, papu! ¡Ahora te voy a robar! ¡Todo lo tuyo! ¿Qué he hecho? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? ¿Me voy a matar el Ramón de Death me dice en inglés? ¿Por qué? ¡HOLO! ¡Se robé los brazos! ¡Soy un invictor mutante, papus! ¡Y ahí viene el zombi! ¡Me tengo que pirar! ¡Rrrr! 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 ¡Ahí te quedas pringao! ¡Oye, pero como que no se los he robado! ¡Los sigue teniendo! ¡Bueno, en fin! ¡Me piro! ¡Y está el portal justo! ¡What! ¡Qué suerte he tenido! ¡Vale! Y ahora, pues mira, ponemos los ojos de Lend, que por cierto, no había ninguno ¡Y POOOOOM! ¡Ahí está! ¡Me voy matando! ¡Así que estoy listo para ir a matar al dragón de Lend! ¡De hecho! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Me acuerdo que podía volar! ¡Hola! ¡Mira! ¡Tengo fuerza infinita! ¡De hecho, es verdad! ¡No he probado el poder del zombi! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Espera! Creo que es la fuerza, eh! ¡Creo que es la fuerza! ¡Sí! ¡Soy un zombi mamadísimo! ¿Qué me pasa? ¡Estoy corrompido, papus! ¡Cada vez voy más loco! ¡Si me ponen y se me quitan las manos del zombi! ¡Es momento de... ¡Buena! ¡Es momento de... ¡Buena! Creo que me van a matar ¡Es momento de romper todos los cristales! ¡Y matar al dragón! ¡Vale! ¡Lo podía hacer con la esmeralda! ¡Ahí está! ¡Shifteo! ¡Y vuelo! ¡Vale! Esto sí que... Esto sí que aún funciona Lo que tengo que ir con mucho cuidado Tengo que ir con mucho cuidado Vale, pongo estos bloques ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Me voy al siguiente! ¡Y el último! ¡Uy! 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 ¡Me mata un enderman! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Madre! ¡Madre! ¿Ey bajar dragón? ¡Baja dragón! ¡Está bajando dragón! ¡Está bajando dragón! ¡Está bajando dragón! ¡Con mi super fuerza! ¡Y mi hacha! ¡Y mi salto! ¡De la muerte! ¡Espérate! 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 ¡Que me van a matar estos! ¡Le voy a saltar! ¡Le voy a saltar! ¡Le voy a saltar! ¡Con el poder de la super hacha! ¡Pero qué! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Los compas y yo, Invictor, necesitamos tu ayuda! ¡Descarga gratis ya mi nuevo juego de Invictor Detective para tu celular! ¡Sí! ¡Resuelve misterios y acertijos para ser el mejor detective! ¡Vamos, papu! ¡Descárgalo! ¡Te espero en el videojuego! ¡Uuay! ¡O también puedes ver otro video mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!